Hola, buenas tardes. Hola, yo soy Emilian y ella es Sara. Venimos de la Asociación de Regalos de Impresos Indústicos y para conocer un poco el concepto de esta organización de asociación en la región de Creación se constituyó el índice de 2014 pero es continuadora de la elevación de una asociación de Madrid que había sido en Alemania. Con lo que lo que pasa es que lleva bastante bien lo constituido y los proyectos de actividad funcionan de manera bastante ágil y participativo. La asociación de procedería de hoy cuatro seguidores. El de información de orientación, otro de atención psicosocial, otro de convenio intersocial y el de la orientación médico-funcional. En este último es el que se enmarca el proyecto que conoce en el trabajo. El proyecto se designa atención integral de la práctica para personas con acciones indústicas y el colectivo al igualdad dirigido la diversidad funcionaria. Concretamente, las personas afectadas o materno de ahorrado o la enfermedad. De la que echaron o modificaron a la enfermedad de ahorrado o la enfermedad. Y lo último es un primordial que resulta el proyecto es mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, sus familiares, cuidadoras y cuidadores. Así como sensibilizar a la población sobre la enfermedad. En este punto queremos resaltar también lo positivo de la diversidad funcional y social. Las actividades a desarrollar en este proyecto comentarán durante este mes y se agarrarán hasta junio del año que viene. Y el proyecto se basa en una intervención integral de tratamientos de fisioterapia, biomasaje, terapias alternativas y rehabilitación en piscinas de municipios. Todo ello desde el primer momento es un tipo de coordinación de profesionales, socios y socias también. Y luego el costo del proyecto es el derivado de la contratación de un profesional de rehabilitación y la idea es acercar estas terapias al colectivo y que todo el mundo pueda tener acceso a la rehabilitación que en gran medida no está cubierta por el sistema público y es necesario para ellas y ellos, independientemente de su nivel económico. Hasta ahora se ha podido hacer frente al costo de proyectos de rehabilitación similares con la autofinanciación y apoyo económico que nosotros sabemos. Pero el carácter de este proyecto incluye más terapia con las capacitaciones de la piscina y requiere un poco más de apoyo económico para hacer frente a los gastos internos. Y ahora Charo va a explicar un poco más sobre la enfermedad y la importancia de esto para el colectivo. No, a saber, las personas en múltiples es una enfermedad negativa. Yo estaba como todos los otros, bien, en el 2009 me dio esto, no puedo andar, tengo dificultad sobre todo en hablar también, que algún posiblemente te quiero decir que yo, pero tengo mucha dificultad en hablar y después, pero también tengo dificultad en la mano. Quiero decir, soy una persona totalmente dependiente, que coste yo la funcionar y que me tengo A, y todo ese rollo. Quiero decir, que la escritosis se afecta de una manera muy negativa. La gente que le no escritosis muestra, no quiere decir que seamos unas personas crisis, no, porque yo sigo siendo Charo con escritosis muestra. Pero sigo siendo Charo. Es verdad que soy una persona que antes era una persona muy libre, pero yo no soy una persona muy dependiente. Depende de la gente, sobre todo de mi marido, de mis hijos, porque, claro, yo no puedo bañar sola. Hay veces que, yo qué sé, partí un filete, no lo puedo hacer, a caminar un camino muy mal, en muchos casos, y agarrar a alguien, que solo no soy capaz. Entonces, digamos que la fisioterapia no nos pone mejor, pero sí, nos motivita lo poquito que tenemos. O nos ayuda a que la cosa no vaya más. Pero realmente, todos los institutos necesitamos crisis. Es una manera de que nos ayuden, de que nos ayudéis entre todos, pues a participar un poco del proyecto. Porque es verdad que hay gente que sí se puede pagar todos los días una fisioterapia, pero hay gente que por lo que sea, una vez que la hay dependencia y todas esas cosas, pues no están sumamente nada. Quiero decir, y hay gente que tiene lo mismo que yo o peor, y no pueden subvencionarse porque la administración no nos ayuda. Quiero decir, para eso, para las subvenciones, y porque gracias a nuestra vida es un dinero no se puede acceder. Todos necesitamos el dinero. Por eso, necesitamos que nos ayuden. Y os da una gracia, que parecidamente, a vosotros, por haber compartido, o hará el hecho posible, que compartamos este proyecto con vosotros. Realmente, la fisioterapia es un tema muy importante para nosotros. Porque sin fisioterapia, pues tenemos mucha contractura, el rollo de las piernas sin peor, necesitamos una copera, entonces tenemos un montón de cosas. Y quiero decir, para mejorar o mantenernos un poco. Y quiero decir, esto, le pasa, porque tiene que ser un mundo, pero de verdad, pues está cualquiera, yo, para nosotros, para que me sea. Pero eso está ahí, y que la gente que tenemos, pero eso es muy útil, pues tenemos que ayudarnos de esta manera. Nos ayudamos a hacer la presencia y ya os digo, os doy las gracias, sinceramente, al ganar, por haber hecho posible un contacto a nosotros para este proyecto. ¿Vale? Espera, espera, espera. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntar? Solo una pregunta. ¿Esto se dice que es una revista que se llama Dando Pasos? No, vamos a ver, sí y no. Realmente, te cuento, en el de Banos Unidas lo que pasa es que nosotros firmamos todos los días, todos los meses o cuando publican la revista en nuestra revista. No, antes de ver así algo, porque yo soy de Ciudadano Pes, y lo habéis pedido por eso, digo, yo no sabía exactamente si hacéis vosotros o... No, en Banos Unidas. Gracias. 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 Muy buenas tardes a todos. Gracias. 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 Nuestro proyecto Gracias. 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 Gracias.